Por tanto, en primer lugar, ¿qué es un mito? ¿Y en qué se distinguen los relatos mitológicos de las teorías filosóficas? Vamos a tomar para ello una definición clásica del diccionario de la RAE para ver exactamente la distinción entre estos dos tipos de discursos. Así, el diccionario nos dice que mito viene del griego mythos y significa relato o cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que busca, atentos, dar una explicación a un hecho o fenómeno. Vamos a ver que en este punto, en el intento de dar explicación, los mitos y la filosofía tendrán algo en común. Ambos tendrán, de algún modo, el mismo objetivo. En segundo lugar, un mito se define como un relato explicativo, fijaros, se reitera esa idea, simbólico y dinámico de uno o varios acontecimientos extraordinarios, personales, con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico, que se compone de una serie de elementos invariables, reductibles a temas y sometidos a crisis, y que presenta, además, un carácter conflictivo, emotivo y ritual. Vamos a analizar en detalle esta bellísima definición del mito porque nos va a permitir entender muchos rasgos propios de la filosofía. En primer lugar, se nos dice que un mito es un relato explicativo, simbólico y, ante todo, dinámico. Fijaros, es un rasgo propio de los mitos y, en general, de los cuentos populares, el hecho de que no se mantengan con la misma forma, con la misma trama, e incluso que no mantengan ni siquiera los mismos personajes con el paso del tiempo, ¿verdad? De generación en generación, esos cuentos que nos contaba nuestra abuela se van modificando, van alterándose porque son dinámicos y, de hecho, podemos encontrar modificaciones muy significativas de pueblo en pueblo, de región en región. Esto, si lo pensamos muy bien, no debe ser muy adecuado para construir una teoría explicativa de la naturaleza. No es posible que en cada casa y en cada pueblo se dé una definición diferente del proceso de condensación del agua, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que, frente a este dinamismo innato propio del mito, la filosofía buscará un discurso mucho más estable. En segundo lugar, la definición nos decía que un mito es un relato simbólico, es decir, que intenta explicar un hecho o realidad de forma indirecta, mediante metáforas que... Lo característico de la metáfora es que, de alguna forma, deben ser interpretadas, porque siempre evitan no ser del todo claras. El mito juega siempre con la sugestión, con el trampantojo, pero la filosofía, como hemos visto, intentará evitar esta característica. Otro rasgo propio del mito es que en él suelen presentarse, nos dice la definición, acontecimientos extraordinarios personales con referentes trascendentes. Es decir, en primer lugar, los mitos se refieren siempre a hechos extraordinarios. Extraordinarios, es decir, que no ocurren de ordinario, que no pasan todos los días, sino que unos pocos han podido verlos, y mientras que el resto, simplemente nos tenemos que conformar con escuchar el relato de esos elegidos que han visto acontecimientos únicos. Los dioses, por ejemplo, y los milagros, raramente se revelan a todos, solo unos cuantos pueden verlos y presenciarlos. Frente a esta exposición de lo extraordinario, el nuevo objetivo del saber introducido por los presocráticos será precisamente lo contrario. Lo que buscarán los filósofos será lo ordinario, lo que ocurre siempre, lo que ocurre de forma regular, lo que todo ser humano puede ver una y otra vez. Cosas ordinarias, pero muy difíciles de comprender, como la lluvia, el fuego, el viento, el nacimiento de los pollitos de una cáscara de huevo, la llegada del frío en invierno o el color anaranjado de las nubes en una tarde de verano. Todos hemos podido ver esos fenómenos, aunque explicarlos es muy difícil. Lo que debe explicar, por tanto, la filosofía es el misterio de lo común, de lo habitual, de lo que nos rodea. ¿Por qué crecen las plantas? ¿Qué es la vida? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué tenemos emociones? Nada de adentrarse en lo supremo, olvidándose de lo real y lo cercano. La desacralización que hemos visto en sesiones anteriores se evidencia aquí de forma absolutamente clara. En segundo lugar, hemos dicho que los acontecimientos extraordinarios de los mitos tienen referentes trascendentes. ¿Qué queremos decir con este término de trascendente? Es decir, que los acontecimientos explicados en los mitos normalmente encuentran su apoyo, su explicación en seres, en la intervención de seres que no son de este mundo, que trascienden a la realidad física, tangible y material que puede ser experimentada por el ser humano y que, por tanto, son absolutamente inalcanzables e incognoscibles. El débil y estúpido ser humano no puede penetrar en los secretos velados del mundo espiritual y, por tanto, dentro del sistema mítico, el ser humano no podría explicar hasta el final el secreto de la naturaleza. En cambio, como veremos, los presocráticos materialistas convencidos tendrán como principal manera la explicación de la naturaleza sin apelar a lo trascendente bajo la convicción de que el ser humano está más que capacitado para conocer, comprender y explicarse la realidad aquí y ahora. Este es el célebre optimismo epistemológico de la filosofía griega sin el cual el progreso en el saber habría sido completamente imposible. Si no creemos, si no nos creemos a nosotros mismos capaces de conocer, jamás emprenderemos ninguna investigación. Los presocráticos, por tanto, inundaron el pensamiento de la humanidad de energía y de optimismo. En tercer lugar, los relatos mitológicos no tienen, fijaros, testimonio histórico y ni siquiera buscan tenerlo. Todo ocurre en una especie de tiempo incierto, en una edad de oro, en una era desconocida del pasado lejano, en ese llamado tiempo de las leyendas. Pues bien, el testimonio, las pruebas, la comprobación empírica y la acumulación de datos históricamente ordenados será lo que exigirán los nuevos filósofos. Solo así se podrá construir un acervo de conocimientos ampliable y sólido a lo largo del tiempo. Todo para los nuevos filósofos debe estar correctamente datado, definido y como veremos a partir de Pitágoras medido introduciendo el concepto de la matemática. Pero lo más importante de todos estos rasgos son los dos últimos y es que los mitos tal como decía nuestra definición son relatos personales y emotivos. Es decir, profundamente emocionales. En ellos los fenómenos, la lluvia, el fuego se relacionan siempre con el temperamento de un dios. El cabreo de Thor en la mitología nórdica produce el rayo o la generosidad de Amón el desbordamiento fértil del nido. Hay una típica explicación emocional antropológica de los procesos naturales que será completamente abandonada en la filosofía griega. Como veremos, los átomos de Demócrito o los elementos de Euclides nada tienen que ver con las emociones de los dioses ni tienen deseos o arrebatos sino que están regulados por leyes físicas neutras y absolutamente regulares. Las pasiones y la poesía no tienen ya ninguna cabida en la filosofía al menos como explicaciones aceptables del mecanismo y del funcionamiento de la naturaleza. En este sentido la filosofía representa el paso del mito al logos el paso de este pensamiento mítico a una nueva forma de estructurar el conocimiento. Pero ¿cómo se define este logos? Vamos de nuevo a la definición del diccionario que nos va a ayudar a entender los rasgos definitorios. Nos dice la RAE que el logos viene del griego logos y significa palabra en cuanto meditada atentos reflexionada o razonada es decir razonamiento argumentación habla o discurso también también puede ser entendido como inteligencia pensamiento o sentido. Por tanto el logos es el tipo de pensamiento el tipo de argumento el modo de construir las teorías no basado en la mitología y en la superstición sino en la razón autónoma del ser humano. Así finalmente la última gran característica que va a diferenciar a la filosofía presocrática del resto de formas de pensamiento de la época es atentos la búsqueda de una explicación de todo lo real es decir el planteamiento de esta pregunta ¿cuál es el origen y la organización de todo lo que sí existe? Sin embargo si lo pensamos bien este rasgo no parece único como los demás ni exclusivo del pensamiento filosófico si echamos un vistazo más de cerca a las culturas colindantes a sus mitologías observaremos por ejemplo que en las tablillas babilónicas de Lenuma Elish se habla de un cosmos surgido del caos y ordenado por tres principios fundamentales la madre el padre y el sirviente que se representa normalmente como el agua del mar el agua de los ríos y la niebla es decir en la religión babilónica también parece haber un intento de explicar todo lo que existe a través de unos pocos principios y hay claramente un intento de contestar a esta pregunta a la pregunta del origen de la realidad pero vamos a ver que esta contestación se realiza de una forma muy muy diferente y aquí estará el rasgo característico la diferencia de la filosofía pero para ver claramente la diferenciación os invito a que leamos un bellísimo fragmento extraído del Enuma Elish babilónico es el poema cosmogónico el poema de la creación de la religión babilónica el génesis de los mesopotámicos que dice así nos dice este fragmento extraído de una antigua tablilla el señor pisoteó las piernas de Tiamat con su maza implacable machacó su cráneo fijaros es un poema que intenta explicar el origen del mundo es una creación del universo con su maza implacable machacó su cráneo cuando las arterias de su sangre hubo cortado el viento del norte se llevó su sangre a lugares irrevelados viendo esto sus padres quedaron gozosos y jubilosos trajeron regalos de homenaje de ellos para él entonces el señor se detuvo en considerar el cadáver este señor babilónico es el dios Marduk que en esta religión es el creador de la realidad y como podía dividir el aborto y hacer de él obras llenas de arte las separó como un molusco en dos partes a su hermana Tiamat Marduk la parte en dos la mitad de ella la colocó en lo alto y la desplegó como firmamento el origen del cielo la señaló mediante barreras y apostó guardias el horizonte el límite entre el cielo y la tierra les encomendó que no permitiesen escapar sus aguas el océano circundante recorrió los cielos y supervisó las regiones celestes construyó estaciones para los grandes dioses las estrellas semejanzas suyas sus imágenes astrales las estableció determinó el año definió sus límites para cada uno de sus doce meses tres estrellas se erigió en su vientre construyó las alturas del cielo hizo brillar la luna a la que encomendó la noche la designó como emblema de la noche para significar los días el mes lunar babilónico cada mes sin cesar formarás dibujos con una tiara en el comienzo del mes al levantarte sobre el país resplandece con cuernos para significar seis días en el séptimo día sé una media tiara durante la luna llena los periodos serán iguales dos mitades evidentemente lo que vemos aquí es una explicación cosmogónica poética llena de personalismo de dioses de sentimientos de mucha emotividad para poder explicar la creación del mundo la cosmogonía heliopolitana la religión egipcia también proponía un cosmos surgido a partir de dos principios fundamentales el agua primigenia ya veréis que es muy importante el agua también para los presocráticos el agua primigenia que los egipcios identificaban con el caos y el sol del atardecer por su parte como bien sabemos la tradición hebrea también relataba la creación del mundo por parte de una única divina creadora Yahvé cuyo espíritu al comienzo de los tiempos como hemos visto ya aleteaba sobre las aguas por tanto la pregunta por la causa que originó toda la realidad física no fue vista desde este punto de vista un rasgo propio o un rasgo que podríamos llamar único de la filosofía sin embargo la clave distintiva estará no tanto en el qué sino en el cómo en la forma en la que los filósofos comenzarían a investigar y a tratar de elaborar la contestación a esta increíble pregunta ¿cómo lo hicieron? pues es hora de que conozcamos al primero de nuestros filósofos tales de Mileto y comenzar con ello por fin el estudio directo de la filosofía seguimos Música 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 Música